Muy buenas a todos, un día más aquí Fetchu Channel, volvemos con la tercera parte de este cuarto capítulo, cierra de temporada en The Last Door, y bueno, lo habíamos dejado después de haber visto al viejo Mike ahí en... en bueno, la verdad que había tenido tiempos mejores, ¿no? Y después de subir al balcón, como habíamos hecho en el capítulo anterior, vamos a ir a ver en el bosque, porque, no sé, quizá con la lente, ya que decía que la luz arrojaba un poco de buena visión en el bosque, vamos a ir a investigar, a ver si encontramos algo, había una puerta por aquí, pero nada, no nos deja entrar, por ahí no podíamos seguir, bueno, pues primer fallo, primer fallo de esta parte que acabamos de tener, y volvemos sobre nuestros pasos, no queda otra, vamos a ir, no sé, a ver si... Si os acordáis había un papel en la tumba del viejo Mike que no nos había dejado coger o leer o algo así, y este de aquí... Ah, sí, mira, nada, debió de ser que se me fue a mí la olla, pero bueno. Querido Alexandre, sin duda tus métodos son más sólidos que los míos, ¿cómo consigues resultados con tal celeridad? En otro orden de cosas, mi epifanía con el tratado de alquimia no fue casual. Examinando el texto con mayor cuidado he llegado a la conclusión de que hubo un tiempo en que Ramón Llull buscó lo mismo que nosotros. En su relato describe una fórmula que él llama abubilla, sí, como el pájaro de las leyendas. La formulación se asemeja mucho a la del suero con el que hemos estado trabajando, salvo en pequeñas diferencias. Es una lástima lo que me cuentas sobre el viejo Mike, espero que se mejore pronto. El viejo Mike, cago en la mar, viejo Mike, tiene toda la pinta de que fue un mono. Bueno, esperemos que no haya sido algún tipo de humanoide, que casi es lo peor. Y bueno, 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 bueno. Vamos a ir a la parte de arriba, porque por aquí yo creo que hay poca cosa que ver. Ya lo habíamos intentado, pero bueno, no sé, a ver si podemos ver algo de las estrellas por aquí. Nada, esto ya lo habíamos intentado. No tiene pinta de que por aquí podamos hacer mucho. Se me ocurre bajar al sótano otra vez. Por investigar un poco, ir viendo varias cosillas por ahí. A ver, cajón, en los cajones. Hostia, ¿qué ha sido eso, macho? Eso digo yo, de bit. ¿Qué ha sido eso? Pero una voz de posesión infernal, pero vamos. Pura y dura, ¿eh? Aquí no había nada, la vez que estuvimos. Nada, no encontramos a nadie. Está movido esto, efectivamente. Y bueno, entramos con una sala. Esta sala es familiar, ¿eh? Es bastante familiar. No sé por qué me da un montón de nieve compactada. No sé por qué me recuerda al principio, ¿no? Al principio del capítulo. Hay un agujero oscuro en el centro de la cámara. Se adentran las profundidades más allá de lo que alcanzo a ver. Bien, aquí tenemos una especie de telescopio. Aquí tenemos las estrellas, el plano de las estrellas. Me parece que vamos a tener que utilizar esta carta de navegación, este lienzo. Tenemos un ventanuco, un estrecho ventanuco. Conecta la estancia con el exterior. Un secreter de madera, bellamente adornado. La tapa no tiene asa. Solamente unos extraños símbolos. Vale. No tenemos ni idea de lo que hay que poner. Pero bueno, hay símbolos, ¿eh? Hay simbolillos por ahí para dar y tomar. Bueno. Aquí hay un papel, parece. Dice, sobreabierto, que contiene una carta. Querido Alexandre, siento mucho lo del viejo Mike. Nosotros también, la verdad. ¿Le darás descanso en su lugar favorito? Tras muchos intentos infructuosos, he conseguido destilar la fórmula alquímica, basándome en las notas que me enviaste. En verdad eres un maestro de este arte. El sujeto reaccionó al suero de manera habitual, entrando rápidamente en un estado de sueño lúcido. De pronto, las convulsiones se detuvieron y desde entonces no responde a ninguna clase de estímulo. Ha permanecido en este estado durante días. Mi diagnóstico es muerte cerebral. ¿Cuál debe ser nuestro siguiente paso, Alexandre? Me preocupa que este pueda ser el final de nuestra investigación. Pues el siguiente paso será tratar de encontrar... Vale, parece que podemos interactuar con todas, o sea que vamos a tratar de echarle un ojo al lienzo y a ver, encontrar cosillas que se puedan identificar, ¿no? Deneb, por ejemplo, tiene como tres estrellas por debajo, tres a la derecha. Es como una formación bastante alineada. Vamos a ver si la localizamos. Tres por debajo, aquí hay dos, nada más. No parece que ninguna tenga tres. Tres por debajo, diría que puede ser esa. No sé si se quedan marcadas, pero bueno, no, no se quedan marcadas. Bueno, vamos a echarle un vistazo al lienzo, vale. Vamos a marcar esa, vamos a recordar esa. Altair yo creo que puede ser fácil. Vega yo creo que es la más fácil porque un rectángulo quizás sea más fácil de identificar, ¿no? Estas cuatro, por ejemplo. Yo diría que Vega es esta. Altair estaba entre dos estrellas, muy cercanas. Una arriba y otra abajo. Puede ser esta, por ejemplo. Y habíamos marcado Deneb. ¡Vale, vale, vale! Genial. Genial. Ahí las tenemos. Bien, este es el triángulo del verano, de Summer Triangle, como marcaba el lienzo. Ahí lo tenéis. Y la lente para abrir la tapa. Aquí, quizá. La lente encaja en el objetivo a la perfección. Vale, 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 vale. Aquí tenemos los símbolos, ya los veis. Vale, este es como una especie de cruz con dos terminaciones alargadas a los lados. Podemos decir una H invertida y una U o una V. Vale, vamos a ello. Aquí estaba la H. Vaya, hombre. La H invertida. Ahí está. La U, V. Y... La cruz. Ahí está. Se abre. Hay un armarito con dos huecos para jeringuillas en su interior. Solo queda una. Otra vez la voz. Proviene del fondo del pozo. No me quiero ni imaginar que puede tener esa voz del infierno. Pero bueno. Una aguja hipodérmica vacía. No quiero bajar ahí. Madre mía. ¡Alexandre! Madre mía. Madre mía, Alexandre. No dice nada. El perraco de él. ¡Alexandre! Diversos instrumentos quirúrgicos y frascos con compuestos químicos. En el centro de la estancia hay una silla de madera. Esta es la sala del principio. Vale, pensaba que le íbamos a clavar la aguja por detrás. Esto es lo que me pidiste que buscara. ¿No es verdad, Alexandre? ¿Estoy en lo cierto? La última puerta. ¡Zay la zal! La última puerta. Podemos cruzarla juntos. ¿Qué debo hacer? Te estoy esperando. Aquí, en la niebla. Cada vez más cerca. Puedo oírlo. ¿Qué se acerca? ¿Qué es lo que oyes? Oigo el batir de sus alas. Conoce nuestro miedo. Estoy listo. Siéntate. Vale, no nos da opción. En realidad, podríamos habernos ido, pero... ¿La aguja? Sí. Vale, esta es la acción que vimos al principio, si recordáis, cuando manejábamos realmente a Alexandre. Y el sonido que habíamos escuchado. Era... Había clavado una aguja de bit. Con ese compuesto. El ojo. ¿Cree que aquí encontraremos alguna pista del paradero de David? Volvemos con... Con el doctor y con el alemán. La policía ha debido de llevarse casi todo, pero no nos queda otro rastro que seguir. Esperemos que hayan pasado algo por alto. Están en la casa de... De Anthony. ¿Qué hay de esta habitación? Aquí, sujeta entre el escritorio y la pared. Hay una... Esa era la habitación que estaba cerrada, ¿no? Creo recordar. Parece que Herbert's Word nunca llegó a enviarla. Creo que será mejor que la lea usted mismo. Querido Alexandre, por favor, debe reflexionar sobre esto. Aún no sabemos con certeza con qué estamos tratando. Una vez abierta, la puerta podría permanecer así. Un camino abierto para aquello que vive al otro lado. ¡Joder! ¿Cómo se pone la cosa? ¿Cómo se pone el temario? ¡Madre mía! Vale. Este bit, aquí a la izquierda, entre la niebla. Seguimos avanzando. Sin más, parece. Ahí está Alexandre, con su túnica. Se adentra en la niebla sin miedo alguno. Y nosotros detrás de él. Vale, volvemos al bosque. Y se termina, se termina el capítulo. Bueno, genial, genial, genial. Un cierre de temporada espectacular. Como siempre, dejándonos la miel en los labios. Impresionante el trabajo que están haciendo estos chicos de The Game Kitchen. Un estudio, podemos decir, humilde. Que está consiguiendo un gran trabajo. Muy, muy recomendable si os gustan las propuestas de este tipo. Es altamente recomendable. Y como os digo, lo encontráis con mucha facilidad. Desde que han sacado la edición coleccionista por 10 euritos. Que merecen de verdad la pena. Lo podéis encontrar, como os decía. Tanto en Steam, Goh, en Phoenix Online. Incluso en Amazon. Así que no tiene excusa. No tiene excusa posible. Sin más, como siempre os digo. Que en la descripción tenemos, lo primero de todo, nuestra lista de reproducción. Con todos los capítulos de Last Dora hasta el momento que hemos jugado. Y después tendréis los enlaces a nuestras redes sociales. Facebook, Google+, Twitter. Además de nuestro blog de videojuegos. Y como no, nuestro enlace a G2A. Donde nosotros también compramos juegos muy, muy baratitos. Por muy poco dinero, como os digo. Y códigos de Xbox Live y de PlayStation Plus. Sin más, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado este último capítulo. Este cierre de temporada. Y nos vemos dentro de muy poquito en el próximo. Así que hasta prontito. Chao.